Yo quiero saber, jamás yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Te los encuentro delante, y los quiero conocer. Con sus probas fascinantes, hoy me las quiero aprender. De dónde son los cantantes, de grande La Habana, de grande Santiago, tierra soberana. Son de la loma, cantan en piano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en piano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en piano. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Mamá, yo son de la loma, que los encuentro delante, y los quiero conocer. Con sus probas fascinantes, hoy me las quiero aprender. De dónde son los cantantes, de grande La Habana, de grande Santiago, tierra soberana. De dónde son los cantantes, de grande La Habana, de grande Santiago, tierra soberana. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en piano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en piano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en piano. Ay, de dónde, de dónde, té, té, té. Pero ¿de dónde, té, 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 té. A la loma, a la loma Camina nulo, camina pa'lante Nunca pa' la tarde De donde será El hombre de las blancas y negras Cachao, come cachao Cachao, come cachao De donde será De donde será A la loma de nene me voy contigo A la loma, a la loma De donde será De donde será A coye, coye, a coye, coye De donde, de donde será De donde será De donde será Riqui, riqui, chica y pa'lsan Yo quiero ahora estar contigo, papá De donde será De donde será Oh, mamá De donde será